Yo no sé lo que diga la gente, me paso la vida en tuya alegre Soy diferente, yo digo las cosas directo y de frente Celebrando la fiesta perfecta, todos mis amigos traigan lo que quieran, muchas veces hay nada Y mis que la meta en un lugar privado, pa' lo que se ofrezca Son oronas que ves, te traduzco un buen mezcal Una banda sinaloense, pa' la mesa amenazar Y empezará la parranda, mucho tiempo de durar Venga a seguir preparados, la fiesta va a comenzar Venga a seguir preparados, la fiesta va a comenzar Desde Sonora a unas breves, de Jalisco un buen mezcal Una banda sinaloense, pa' la mesa amenazar Y empezará la parranda, mucho tiempo de durar Tengo ganas de que no se acabe la fiesta perfecta Pero tengo vivir, gente me espera Allá por las reglas, nos vemos después Allá en otra vuelta Después son oronas que ves, de Jalisco un buen mezcal Una banda sinaloense, pa' la fiesta amenazar Y empezará la parranda, mucho tiempo de durar Venga a seguir preparados, la fiesta va a comenzar Ahí quedó la fiesta perfecta Qué tal, qué tal, qué tal La fiesta Y empezará la fiesta perfecta Venga me asfinitely Arrón De hecho Peoria Lo such job Qué